Música Se ha desatado ya la guerra en la tierra Satanás pelea en contra de la iglesia Porque sabe que le queda poco tiempo Y ha venido a destruir Aleluya Dios bendiga, Dios bendiga Salir a la audiencia y televisiva Por internet Que cada segundo y cuarto jueves del mes Están ansiosos de ver a tu programación Cristo le va a verte cautivo Y le da vista a los ciegos con tus hermanos y amigos Evangelistas del Señor Adán Rivera Aleluya, como siempre es aquí Tratando de hacer lo mejor Para darte una palabra de aliento Palabra de esperanza Palabra de restauración Hoy yo no soy el predicador Como siempre lo he dicho Cuando tengo la oportunidad De traer a una persona Aleluya A traerme aquí el mensaje Muchachos de buen testimonio Gente consagrado para Dios Primeramente, ¿verdad? Aleluya Pues yo la aprovecho ¿Verdad? Aleluya Y lo traigo Le doy la oportunidad Para que se expresen en el Señor Y ustedes escuchan Aleluya Aguas nuevas Que refrescan el alma Gloria En el nombre del Señor Así que vamos a comenzar Aleluya Con una oración Después vamos a leer el Salmo 112 Gloria En el nombre del Señor Aleluya Hacemos una intervención De una música Entonces vamos a tener por aquí El pastor evangelista Jimmy Cruz Que él es el que va a presentar A su miembro de su iglesia Que él va a ser el predicador En esta noche Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Te damos la gloria Y la honra Padre mío Por este lindo privilegio Que tú me has brindado Una vez más De estar aquí Aleluya Para presentar Tu palabra Para presentarle Aleluya Estas palabras De unción De liberación De restauración En esta noche Esperando que esta programación Sea de gran bendición Para todos aquellos Aleluya Que pueden llegar Aleluya Estas voces Este internet Aleluya A los oídos Y a la visión de la gente Que nos puedan ver Padre mío Yo te pido que sea de sanidad De restauración De liberación En esta noche Te lo pido en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Salmo 112 Dichoso el hombre Aleluya Que reverencea Yahweh Y tiene cuidado De sus ordenanzas Su descendencia Será poderosa En la tierra Será bendito En la generación De los justos Bienes y riquezas Se multiplicarán En su casa Y su justicia Permanecerá Eternamente Luz Luz Resplandece En las tinieblas Para los íntegros Wow Que tremendo versículo Luz Resplandece En las tinieblas Para los íntegros Él es Misericordioso Con lo justo El hombre bueno Tiene compasión Y presta Él llevará Su asunto Con juicio Jamás será Sacudido Para siempre Habrá Memoria De justo No tendrá temor De las malas noticias Porque su corazón Estará firme Confiado en Dios Su corazón Estará firme No tendrá temor Hasta que vea La derrota De sus adversarios Wow Tremendo Repartió Y dio a los pobres Su justicia Permanece Eternamente Y para siempre Y su poder Será exaltado Con gloria El inícuo Verá Y se irritará Crujirá Su diente Y se Perturbará El deseo De los impíos Dejará De ser Padre En el nombre De Jesús Te doy gracias Por esta palabra Bendita Padre mío Te pido Dios mío Una vez más Que esta no sea Una programación Según y corriente Sino una programación De poder Donde tu gloria Se deje sentir En cada oyente En esta noche Para que esta sea Una programación más Pero llena de gloria Llena de poder Llena de liberación Llena de sanidad Llena de restauración Y sobre todo Que esa palabra Convenza Y regaldua A todos aquellos Amigos y descarrillados Que no te sirven Esta noche Y que entreguen Tu vida a ti Padre mío Para esto Lo pido En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A mentir a la música Barón Gloria Quiero dar un anuncio Ahora Y al final Del culto Ya la pastora María Rodríguez Ya lo había dado Y es que tenemos Una campaña En el medio abril 8 y 19 Campaña Con mi persona Jaluya Y la pastora María Rodríguez Aquellos que quieren Recibir liberación Aquellos que quieren Recibir sanidad Glorias en nombre Del Señor Aleluya Vaya y llegas Allí en la 12-0 12-0-1 A Jaspard Avenue 12-0-1 A Jaspard Avenue Campaña 8 18 y 19 De abril Con mi persona Donde pastorea Jaluya La pastora María Rodríguez Vuelve y te repito Tu quieres recibir Palabra de Dios Aparecete allí Tu quieres recibir Un milagro de Dios Aparecete allí Tu quieres recibir Jaluya Una sanidad familiar Aparecete allí Que allí Dios va a repartir Para todo Glorias en nombre del Señor Y no es porque Yo sea el predicador Sino porque La palabra de Dios Va a ser predicada Y los milagros Se van a manifestar Tíramelo a música Barón Dios te bendiga Úlgeme Úlgeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Yo solo quiero recibir un toque tuyo Sí señor Sí señor Sí señor Señor Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón Mi corazón Que yo pueda transformar Que yo pueda transformar Que yo pueda transformar Sí señor Que yo pueda transformar Lo que estás haciendo en mí Sí señor Úlgeme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úlgeme Úlgeme Que yo pueda transformar 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 Sí, Señor. Amén. Amén. Estamos predicando palabra de Dios, palabra de restauración, palabra que levanta, que anima, palabra que restaura. Gloria en nombre del Señor. Para eso estamos allí trabajando, haciendo la voluntad de Dios. Usted quiere un lugar donde no lo hieran. Usted quiere un lugar donde usted pueda ir a adorar a Dios con libertad. Debes visitarnos allí en el 242 de la Baldwin Street en Dorchester, Massachusetts. Allí estamos y yo le garantizo que desde el primer día que visite vas a salir marcado. Amén. Ya que pues estamos concentrándonos en una palabra real, una palabra poderosa, una palabra que marque tu vida, que marque tu corazón. Y a la misma vez que sane las heridas, casionada, amén. Ya que la vida, la vida en sí, amén, es problema, es diversidad de tantas situaciones, pero es tantas luchas. Y el llegar también a una iglesia donde no le facilita la cosa a uno, es un poco difícil. Pero aquí puedes ir en confianza, aquí puedes visitar en confianza. Aún aquí en los estudios de Potreros Tiempos, hay una iglesia poderosa donde se está predicando. También aquí hay una iglesia aquí mismo en los estudios donde se está predicando palabras de Dios, palabras de verdad, palabras que te va a llevar al cielo. Y les exhorto a visitar, amén, esta su programación, escribir, amén. Escriban al pastor Méndez, Paul Méndez, que también es el pastor y presidente de esta emisora. Gloria en nombre del Señor. Así que en esta preciosa noche es un privilegio, es un orgullo para mí el estar aquí y hacer mención de unos hermanos que van a tomar parte en esta preciosa noche. Amén. Además de ser queridos de mi parte, son miembros de la iglesia que por la gracia de Dios me honre pastorear. Que la Dios sea la gloria por eso. Gloria en nombre del Señor. Si más preámbulos, hay una joven de nuestra iglesia llamada pues Kiara Vázquez. Queremos que Kiara, gloria en nombre del Señor, les deleite, les deleite con un irno. Gloria al Señor. Así que yo voy a pedirle a Kiara que pase por aquí. Luego yo salgo de las cámaras para que ella pues traiga lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y así pues cuando ella termine, yo regreso y continuamos con el predicador de esta noche, el evangelista John Cruz. Amén. Un joven también de nuestra iglesia que estamos preparando, que estamos ayudando para que Dios haga cosas grandes. Acuérdese los teléfonos a llamar 857-869-7790. Y pronto pues postreros tiempos también entrará poniendo ahí, amén, en su pantalla los números a llamar. Cualquier petición, puedes escribirnos, puedes llamarnos mientras se está predicando, mientras se está cantando. Pónganos sus peticiones, si hay que tener un familiar enfermo, escríbalo. Y es la noche de sanidad. No espere que vayamos allá. Nosotros no tenemos que ir allá ni tampoco usar a nada como punto de contacto. Nosotros solamente enviamos la palabra, que es lo bíblico, y el enfermo sanará. En esta preciosa noche, nuestra hermana Kiara con ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios te bendiga. Mi nombre es Kiara Vasquez y yo voy a cantar un himno. Aleluya. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú no sos señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede mirar tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. 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 Aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y ¡Tú estás aquí! Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Gloria a Dios. Con el hermano Jimmy Cruz. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, nos gozamos. Gloria al Señor, que ahora pues es una joven que es un poco, ¿verdad?, difícil. El español para ella, ya que pues domina el inglés más que otra cosa. Pero qué bonito, ¿verdad?, que le pueden cantar al Señor en español y gozarnos. Amén, eso es una bendición grande. Gloria al Señor. Ay, hermano, escribiendo, llamando, ya pronto pues, amén, hablaremos el aire, haremos saber cuáles son los comunicados. Mientras tanto usted siga llamando, sigue escribiendo aquí a potrerostiempos.com a esta subprogramación, Dios, Cristo, liberta al cautivo. Amén, incorporado. Y déjenos saber qué es lo que Dios está haciendo. Déjenos saber cuál es su petición. Déjenos saber, amén, por qué quiere que oremos por usted. Y vamos a estar orando. Amén. Todos los comunicados, todas las llamadas aquí son estrictamente confidenciales. Aquí nada de lo que se escribe, amén, se publica en ningún otro lado. Dios nos libre, por lo menos, amén, esta misora. Gloria al Señor, pues, se cuida mucho en eso. Gloria a Dios. Y todo lo que se escribe, todo lo que los hermanos llaman, las peticiones, todo este, amén, es estrictamente confidencial. Eso se queda ante los ojos de Dios. Nosotros oramos, amén, nos los llamamos para nuestro hogar o una vez terminado se rompen. Gloria a Dios. Dios, aleluya, donde se escribió y nadie más tiene que enterarse de tales cosas. Así que, pero Dios está aquí. Dios está haciendo cosas lindas, maravillosas. Y queremos que usted entienda eso, que somos una emisora. Gloria a Dios, que, verdad, nos cuidamos mucho. Amén. De todas estas cosas. Gloria al Señor. Para que Dios se glorifique. Para que Dios siga haciendo cosas grandes. Qué cosa más linda, verdad, que otros hermanos puedan tener en consideración. Bendito sea el nombre del Señor. La privacidad de cada hermano. Eso es importante. Eso es hermoso. Cuando, aleluya, lo que aquí pasa, aquí se queda. Eso es una bendición. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta preciosa noche, yo me gozo de forma especial. No solamente porque sea mi sobrino, sino un miembro de nuestra iglesia. Gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano evangelista John Cruz va a estar trayendo el mensaje de la ocasión. Y es un joven, 16 añitos. Gloria al nombre del Señor. Eso yo quiero soltarle, Padre, que nos estás mirando. Llama a sus hijos, amén. Llama a sus hijos jóvenes y niños y siéntelos ahí frente a la pantalla, frente al celular. Gloria al nombre del Señor, frente a la computadora. Ahí, aleluya, para que ellos puedan ver. Gloria al nombre del Señor y puedan gozarse. Puedan escuchar la palabra de esta preciosa noche. Que yo sé que ha de ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que sin más preámbulos, yo voy a pedirle al evangelista John que él pase por aquí. Gloria al nombre del Señor. Si me está escuchando, gloria al Señor. Adoramos y glorificamos a Dios. Yo voy a pedirle a John que pase por aquí y que él, pues, le deje todo lo que Dios haga puesto en su corazón. Y luego llegaremos con mil y cientos de ustedes. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. John. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Yo me llamo John Cruz, pertenezco a la iglesia, iglesia eslabones. Pastores son Jimmy y Leslie Cruz. Santo, mi Dios Padre, aleluya. Tú ya seas la gloria, mi Dios Padre, santo. Voy a estar predicando del tema. Levántate y sigue caminando. Y antes de empezar, voy a cantar una canción para que se vayan los niembro. Aleluya, mi Dios Padre, santo. Tú ya seas la gloria, mi Dios Padre, santo. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, yo adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Conmigo bueno él ha sido. Su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón, yo te adoraré, mi Señor. Conmigo bueno él ha sido. Y su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón, yo te adoraré, mi Señor. Adoraré. Yo adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré. Y yo adoraré a mi Señor. Yo entraré a su santo templo para adorarle. Conmigo bueno él ha sido. Y su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Adoraré. Amén. Voy a estar leyendo en San Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Santo mi Dios, aleluya, Padre. Tuya sea la gloria, mi Dios. Mi alma te pertenece, Padre. Santo, santo, mi Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11. Dice. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas, escribías y los feisteos, le trajeron una mujer, su sorprendida en adúltero. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adúltero. Y en la ley nos mandó Moisés a prediar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como incintieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros está sin pecado, sea él el primero en adorarle la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los más posteros. Y cuando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenaron. Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Perdón. Ella le dijo, ¿ninguno, señor? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una vez más voy a dejar el último capítulo, el último versículo 11 que dice. Ella dijo, ¿ninguno, señor? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Santo, mi Dios Padre. Te doy gracias por la palabra, mi Dios Padre Santo. Que ya está bendecida. Que nos quiere en nuestra mente y corazón. Hoy, mañana y para siempre, mi Dios Padre. Aleluya. Mi Dios, úsame para darle palabra al pueblo y a mí también, mi Dios Padre Santo. Tuya sea la gloria, mi Dios Padre Santo. Sin ti nada somos, mi Dios. Aleluya, Padre. Mi alma te pertenece. Mi alma te pertenece, mi Dios Padre Santo. Aleluya. El tema es, levántate y sigue caminando. Aleluya, mi Dios Padre. El tema es, levántate y sigue caminando. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Mi alma te pertenece, mi Dios Santo Padre. Aleluya. Levántate y sigue caminando. Aunque la gente te ponga en el dedo. Aunque la gente haguen de ti. Mira, levántate y sigue caminando. Porque en el nombre de Jesús se puede. Nadie es perfecto. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Pero de tal manera, amó Dios al mundo que mandó a su único hijo. Y no lo mandó. Aleluya. Para que nosotros nos perdieran. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Aleluya. Y con esa sangre, nosotros somos limpios. Aleluya, Santo mi Dios. Dios, nadie es perfecto. Aleluya. Nadie es perfecto. Aleluya. Solamente te tienten a orillar en tus orillas y pedirle perdón a Dios si hiciste algo malo. Pero Dios no te va a condenar. Te va a decir, levántate y sigue caminando. Yo te perdono. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Porque Dios mandó a su hijo a morir por nosotros. Aleluya. Aleluya, Santo mi Dios. No importa quién hable de ti. No importa que te pongan por el piso. Tú sigue caminando. Aleluya. Tú te levantas y sigue caminando. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Pueden hablar de ti. Aleluya. Pueden poner tu nombre por el suelo. Aleluya. Pero el Dios que está allá arriba conoce quién tú eres. El Dios conoce quién tú eres y qué está en tu corazón. Aleluya, mi Dios Padre Santo. Dios conoce a todas las personas. Aleluya. Santo sea, mi Dios Santo Padre. Aleluya. En San Mateo capítulo 24 dice. San Mateo capítulo 24. Lo voy a dejar del uno adelante. Dice en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares. Y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Aleluya. Voy a leerle el versículo 4 una vez más. Dice. El limpio de manos y puro de corazón. Aleluya. Mi Dios Padre. Dios solamente está buscando a los que le adoran de corazón. Dios solamente está usando a los que le adoran de corazón. Los que lo buscan. Los que se meten. Aleluya. Mi Dios. Porque no importa cuántas veces uno se caiga. Somos humanos. No somos perfectos. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. No hay un hombre o una mujer perfecta en este mundo. Aleluya. Mi Dios poderoso. Padre. Él sabe que nosotros somos débiles. Pero Aleluya. Él quiere que te esfuerces. Que sigas adelante. Que sigas peleando. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Esta batalla no es contra uno a los otros. Esta batalla es contra Aleluya. Satanás. En el nombre de Jesús. Él se tiene que dejarte quieto. Aleluya. Quieta. Santo. Mi Dios Padre. No estamos peleando contra carne ni huesos. Aleluya. Mi Dios Padre. Estamos peleando para seguir caminando y llegar al cielo. El trono que hay en ese cielo. Aleluya. Mi Dios Padre. Aleluya. Yo quiero llegar. Aleluya. Yo quiero seguir caminando. Santo Padre. Yo quiero llegar a ese cielo. Aleluya. Aleluya. Mi Dios. Calle de oro y mal como de cristal. Aleluya. Mi Dios. Tuya sea la gloria. Padre. Aleluya. Dice en Apocalipsis. Capítulo 2. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Santo. Mi Dios. Si no me equivoco. En Apocalipsis. Capítulo 2. Versículo 10. Dice. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Sigue peleando. Aunque te caiga. Sigue caminando. Aleluya. Muchas veces le preguntamos a Dios. Señor. ¿Cómo tú tienes un propósito conmigo? ¿Cómo tú me vas a usar a mí? Aleluya. Yo no soy nada. Yo no soy nadie. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Hasta con los ojos yo te fallo. Mi Dios Padre. ¿Por qué? ¿Por qué mandaste a tu hijo a morir por nosotros? Mira. Aleluya. ¿Cómo estamos? Aleluya. Padre. Aleluya. Mi Dios. Muchas veces hasta yo le he dicho a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste a mí? De tanta gente que hay en el mundo. Aleluya. Mira donde yo estoy. Mi Dios. Aleluya. Pero cuando yo estoy abajo y me pongo de rodillas. Dios me dice. Levántate y sigue caminando. Y en esta hoja. En esta hora. En esta noche. Dios te está diciendo. Levántate y sigue caminando. No te rindas. Sigue caminando. Aleluya. Aunque tú veas que no hay más puertas. Aunque tú crees que tú no puedes más. Dios está ahí. Jesús está a tu lado. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Aunque los demonios. Señor lo desprenda. En el nombre de Jesús. Se levanten contra ti. Aleluya. Tú vas a seguir. Aleluya. Porque la sangre que se llamó Jesucristo. Tiene por él. Aleluya. Santo. Mi Dios poderoso. Aleluya. Y no importa. No importa quién hable de ti. Aleluya. Porque en San Mateo. Versículo 7. Capítulo 7. Versículo 1. Dice. Santo mi Dios. San Mateo. Capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 1. Dice. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Mi alma te adora. Santo. Mi Dios poderoso. Aleluya. Mi Dios Santo. Dice. No juzgáis. Para no ser juzgados. Aleluya. Santo. Mi Dios. No juzgáis. Para no ser juzgados. Aleluya. Mi Dios Padre. Tú sigues caminando. Aunque te pongan por el piso. Tú sigues caminando. Porque tú estás en victoria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. Mi Dios. No es. Aleluya. Padre Santo. No suelte a Dios. Aleluya. Porque el mundo no está fácil. Aleluya. Santo. Satanás está enfovonado. Aleluya. Pero en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a llegar. Aleluya. Al cielo. Pero tienes que levantarte. Y seguir caminando. En el nombre de Jesús. Tienes que creer en el Dios de Dios. Y Señor de señores. Aleluya. Padre Santo. Tienes que seguir caminando. Tienes que recibir fuerza de arriba. Adorillate en tus orillas. Y dile a Dios. Aquí estoy. Perdóname Señor. Aquí estoy. Perdóname mi Dios. Aquí estoy. Perdóname Padre Santo. Aquí estoy mi Dios. No soy perfecto. Y tú lo sabes. Pero aquí estoy mi Dios. Perdóname. Perdóname. Perdóname mi Dios. Aquí estoy. Aleluya. Santo. Porque esto no es de show. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Esto es el serio. Aleluya. Mi Dios. Las cosas de Dios no se juegan. Con las cosas de Dios no se juegan. Aleluya. Aquí uno tiende a llorar. Aquí uno tiende a sufrir. Pero aquí Señor. Aleluya. A lo último. Aleluya. A lo último. Si tú llores y sufres. Lo poco. Dios te va a decir. Lo poco me ha sido fiel. Y en lo mucho te pondré. Aleluya. Santo mi Dios. Aleluya. Una cosa te digo. Aleluya. A lo mejor tú ves que en el mundo. Tu amigo o tu amiga. No sufre como sufres tú. Aquí en la iglesia que vayas. No sufres como sufrimos nosotros. En el camino de Dios. Aleluya. Contigo. Aleluya. Santo mi Dios. Y ya va a ser muy tarde. Aleluya. Mi Dios poderoso. Ya va a ser muy tarde. Porque ya la iglesia se fue con él. Aleluya. Ya la novia se fue con el marido. Aleluya. La esposa se fue con el marido. Ya va a ser muy tarde. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Sigue adelante. No te rindas. Aleluya. Con Dios solo se puede. Con Dios todo se puede. Aleluya. Mi Dios. Mi alma te adora y te pertenece. Padre. Santo sea tu nombre. Mi Dios. Aleluya. Padre. Santo. Santo. Mi Dios. Aleluya. Aleluya. Dice en Salmos. Capítulo 1. Aleluya. Benaventurado el varón. Que no anduvo en consejos de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en sala de encarnecerores. Se ha sentado. Aleluya. Mi Dios. Si no. Que en la ley de Jehová. Está su delicia. Delicia. Aleluya. Mi Dios. Y en su ley. Medita de día y de noche. Será como árbol. Plantado junto a corriente de aguas. Que da su fruto. En su tiempo. Y su hoja. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Prosperará. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. No así los malos. Que son como el. Temo. El. Temo. Que arrebata. El viento. El viento. Por tanto. No se levantarán. Los malos. En el juicio. Ni los pecadores. En la congregación. De los justos. Porque Jehová. Conoce. Al camino. De los justos. Más. La senda. De los malos. Pecar. Pecar. Pec. Pec. Santo. Mi Dios. Padre. Aleluya. Más. La senda. De los malos. Pec. 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 Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Gracias. Mi Dios poderoso. Padre. Aleluya. Santo. Sea tu nombre. Mi Dios poderoso. Tuya sea la gloria. Mi Dios. Padre. Aleluya. Mi Dios poderoso. Padre. Santo. A lo mejor. No creen. Lo que tú haces. Viene de Dios. A lo mejor. No confían. En lo que Dios. Te ha. Te ha mandado. Hacer. A lo mejor. Cuando tú le dices. Una palabra. A alguien. Se vienen. En tu cara. A lo mejor. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Cuando Dios. Te manda. Decir algo. Al pueblo. Ellos dicen. Mira ese. Aleluya. Como él va a decir eso. Aleluya. Mira a esa persona. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. A lo mejor. Cuando Dios. Te pone algo. En el corazón. Y tú lo dices. Se burlan de ti. Pero te voy a decir una cosa. Nunca calle. Lo que Dios. Te dé. Nunca calle. Lo que Dios. Te dé. Porque en el futuro. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Se va a cumplir. Porque Dios. No es hombre. Para mentir. Aleluya. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Santo. Lo que Dios. Te dé. Tú. Dilo. Lo que Dios. Te ponga en tu corazón. Aleluya. Tú lo hagas. Tú lo hagas. Lo tienes que hacer. Porque en el futuro. Aleluya. Eso se va a cumplir. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Es hora de levantarnos. Es hora de seguir peleando. Aleluya. No es hora de rendir. Para ti. Sigue caminando. Aleluya. No te rinda. Porque no es hora de rendirte. Para ti. Sigue caminando. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Mi alma. Te adora. Aleluya. Mi Dios. No importa lo que digan la gente. La gente. Hagan como quiera. Importa lo que dice el Dios. Aleluya. Porque él tiene propósito contigo. Él tiene propósito contigo. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Levántate. Y sigue caminando. Levántate. Y sigue caminando. Aleluya. No importa lo que digan la gente. Aleluya. Y ese es el problema. Aleluya. Está conmigo algunas veces. Aleluya. Estamos perdientes a lo que digan la gente. Y algunas veces ni alabamos a Dios de corazón. Santo. Mi Dios. Padre. Porque estamos perdientes a lo que digan la gente. Aleluya. Pero yo aprendí lo que a que tenga que gritar. Voy a gritar. Perdóname mi Dios. Padre. Santo. Perdóname mi Dios. Aleluya. Perdóname a mí. Porque no soy perfecto. Mi Dios. Aleluya. Yo aprendí lo que aunque tenga que gritar. Voy a gritar. Aleluya. Ahora adelante. Voy a gritar. Mi Dios. Perdóname. Padre. Perdóname mi Dios. Poderoso. Padre. Porque no te alabo de corazón todo el tiempo. Perdóname. Padre. Porque estoy pendiente de lo que digan a la gente. Aleluya. Lo que diga un hombre. Mi Dios. Santo. Padre. Si Dios tiene algo contigo. Aleluya. Tú sigue caminando. Porque no importa lo que digan la gente. No importa lo que digan la gente. Tú sigue caminando. Porque hay un Dios que vive. Aleluya. Hay un Dios que perea por ti. No importa que la gente te pongan por el piso. Te lo digo una vez más. Aleluya. Porque Dios perea por ti. Tú no tienes que poner la gente por el piso para ti. Aleluya. Mi Dios. Two wrongs don't make it right. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Two wrongs don't make it right. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Deja que Dios pelee por ti. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Deja que Dios sea que pelee por ti. Mi Dios. Santo. Padre. Aleluya. Santo. Mi Dios. Nunca me olvida. La historia de David. Y como Saúl. Aleluya. Lo quería matar. Santo. Y David lo tenía ahí para matarlo. Y no lo hizo. Nunca me olvida. Es eso. Porque hoy en día. Vemos. Que cuando tenemos a alguien en las manos. También. Hacemos lo mismo. Lo que nos hizo a nosotros. Lo ponemos por el piso. Pero no es hora para hacer eso. Es hora para levantarnos. Si hablan de ti. Vete a donde ellos. Y darle un abrazo. Y dile. En el nombre de Jesús. Yo te amo. Y del corazón. También te amo. Aleluya. Porque aleluya. Two wrongs. Don't make it right. Aleluya. Santo. Mi Dios. Nosotros somos la luz. Aleluya. Eso se encuentra en San Mateo. Somos la luz. Aleluya. La luz en la tiniebla. Aleluya. Santo. Mi Dios. Aleluya. Los cristianos somos la luz. Aleluya. Padre Santo. Nosotros somos la luz. Aleluya. Mi Dios. Padre Santo. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que levantarnos. Tenemos que seguir peleando. Aleluya. Es fácil decirlo. Pero hermano. Aleluya. Padre Santo. Es fácil decirlo. Pero cuando tú pasas por eso. No es fácil. Cuando tú pasas por eso. No es fácil. Aleluya. Porque yo he pasado por eso. Aleluya. Y qué bueno es Dios. Que te dice las cosas antes que pasen. Aleluya. Dios me mostró por sueños. Aleluya. Y Dios me mostró en un sueño. Aleluya. Que yo estaba en un cuarto en la escuela. Y que. Y que yo estaba. Encondido detrás de. De un. De un. De un sillón. Y yo. Me sentía. Como si estaba en ese sueño. Y. Y veía que. Venían los maestros. A los. A los. A los jóvenes. Y le metían una inyección. En el cuello. Aleluya. Mi Dios. Y cuando yo vi eso. Me fui corriendo. Y había un maestro. Que yo quería mucho. Aleluya. Mi Dios. Padre Santo. Que es bien acercano a mí. Y estaba corriendo detrás de mí. Acogerme. Y había otra maestria. Acogiendo detrás de mí también. Aleluya. Que es un poco acercano a mí. No tanto. Pero un poco. Santo. Mi Dios Padre. Y me estaba acogiendo. Y yo veía. Que le metían las agujas. En el cuello. A los nenes. Aleluya. Santo. Santo. Mi Dios Padre. Y yo corriendo. Y corriendo. Cogí hasta afuera. Pero cuando llegué afuera. Mis hermanos. Todavía estaban en la escuela. Yo no sé cómo ellas estaban en esa escuela. Pero yo cogí para atrás. Para adentro. Cogí a mi hermana. Y seguí caminando. Aleluya. Seguí caminando. Aleluya. Dios te enseña las cosas antes que pasen. Aleluya. Santo. Mi Dios. Santo Padre. Yo no sabía que esa aguja. Aleluya. Yo no sabía que esa aguja. Era el bochinche. El chisme. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Yo no sabía que. Que me iban a perseguir. Eran gente acercada a mí. Aleluya. Pero Dios te enseña. Las cosas antes que pasen. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Porque Dios te advierte las cosas. Santo. Mi Dios Padre. Pero lo que yo te quiero decir. Aleluya. Aunque. Aleluya. Dios conoce los. Los que busca de corazón. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Yo estaba corriendo y corriendo. Aleluya. Con mis hermanas aguantadas. Aleluya. Santo. Mi Dios. Y lo que te quiero que decir. Que el sueño. Aleluya. Era el chisme y el bochinche. Aleluya. Mi Dios Padre. Pero me empujaron con violencia. Aleluya. Pero en el nombre de Jesús. Me levanté. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Porque Dios no te deja solo ni sola. Aleluya. Cristo te da la mano cuando lo necesitas. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Aquí estoy. Aleluya. Pero tú tienes que buscarlo. Aleluya. Tiente llorar. Tiente meterte. Cuando tú te sientes que Él no está ahí. Es que Él está trabajando en tu vida. Es que Él te está llorando. Aleluya. Él es futuro. Porque Él sabe las cosas antes que pasen. Él ya sabe. Aleluya. Mi Dios Padre. Él conoce las cosas ya antes que pasen. Aleluya. Mi Dios Padre. Esto no es fácil. Este camino no es fácil. Aleluya. Santo. Mi Dios Padre. Aleluya. Tú sabes qué es levantándote en el medio de la noche. Viendo demonio y malicia. Y tener de defenderlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. Mi Dios. Tiente mantenerte orando. Tiente someterte. Porque si no. Aleluya. Satanás. Si no lo le prenda. Va a hacer lo que quiera contigo. Aleluya. Pero nosotros somos la luz. Y en el nombre de Jesús. Él no va a poder. Él no va a poder detener nuestro camino. Porque lo que Dios te ha prometido. Dios lo va a cumplir. Aleluya. Porque lo que Dios te ha prometido. Dios lo va a cumplir. Aleluya. Pasen los años. Pasen los años. Pasen los meses. Lo que Dios te dijo que Él va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Si Dios dijo que tú vas a predicar. Tú vas a predicar. Aleluya. Si Dios dijo que tú vas a ser un pastor. Tú vas a ser un pastor. Aleluya. Si Dios dijo que tú vas a cantar. Tú vas a cantar. Aleluya. Si Dios te mandó a levantarte. Y seguir caminando. Pues levántate. Que ya es tiempo. Pues levántate. Y sigue caminando. Que ya es tiempo. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Aleluya. Mi Dios Poderoso. Si Dios. Aleluya. Me mandó a mí. Yo no soy nada ni nadie. Pero Aleluya. Si Dios me mandó a mí. Aleluya. A venir aquí. A decirte que te levanta. Y sigue caminando. Tú levántate. Y sigue caminando. Aleluya. Porque no hay nadie ni nadie. Que puede detener. Aleluya. Lo que Dios tiene contigo. Lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Tú levántate. Y sigue caminando. En el nombre de Jesús. Santo mi Dios. Levántate. En el nombre de Jesús. No hay nadie ni nadie. Que te puede meter en el medio. Santo mi Dios. Y van a venir pruebas y batallas. Aleluya. Van a venir tentaciones a tu vida. Te van a tratar de poner por el piso. Satanás. Señor. No le prenda. Te va a tirar. Te va a tirar tantas trampas. Aleluya. Santo mi Dios. Padre. Tantas trampas. Pero Aleluya. Después. Si tú caes por esas trampas. Y esas tentaciones. Te va a dejar. Y se va a burlar de ti. Aleluya. Le va a decir a Dios. Santo Padre. Mira. Ese no es que tú sabas. Aleluya. Mira. Ese no es que predicabas. Mira. Ese no es el que cantabas. Aleluya. Pero tú. Aleluya. Santo mi Dios. Nadie es perfecto. Aleluya. Si caes. Adorí a ti. Pide perdón a Dios. Aleluya. Dile Señor. Aquí estoy. Perdóname Padre. Aquí estoy. Mi Dios. No soy perfecto. No soy perfecta. Perdóname mi Dios. Aleluya. Padre. Santo. Aquí estoy. Reconozco que ha pecado. Mi Dios. Reconozco que ha sido algo malo. Padre. Santo. No puedo seguir. Aleluya. Sí. Mi Dios. Padre. No puedo vivir sin ti. Mi Dios. Por el oso. No puedo seguir sin ti. Padre. Aleluya. Mi Dios. Dios. Tuya sea la gloria. Padre. Santo. Aleluya. Mi Dios. Padre. Santo. Mi alma. Te adoro. Y te pertenece. Mi Dios. Aleluya. Santo. Sea tu nombre. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Era santo mi Dios. Esas palabras se quedan en mi corazón. Aleluya. Santo mi Dios. Aunque no pueda más. Aleluya. Santo mi Dios. Aunque ya yo no sienta como orar. Aleluya. Aleluya. Ahí me tiro de cantazo en mi dorilla. Y aunque sean dos minutos. Cinco minutos. Le digo Señor. Perdóname. Perdóname mi Dios Padre. Perdóname porque te ha fallado mi Dios. Aleluya. Porque en este camino hay un balance. Aleluya. Aleluya. No solamente las maris y los demonios. Después no es el nombre de Jesús. Pero también es la carne. Aleluya. También es la carne. Santo mi Dios. La carne se levanta contra ti. Aleluya. Santo. Y todo el tiempo tú oyes la gente. Te le pongo Satanás. El nombre de Jesús. Pero no es todo Satanás. Aleluya. También somos nosotros. Pero como dije. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Adoríate y pide de perdón a Dios. Que Él te perdonará. Aleluya. Mi Dios Santo. Él te perdonará. Aleluya. Mi Dios. No confía en el hombre. Confía en Dios. Aleluya. Santo mi Dios. No le pide perdón al hombre. Aleluya. Santo. Santo mi Dios. Aleluya. Como lo hace. Como Aleluya. Porque el hombre no es Dios. Aleluya. Tú te adorías en fuente de Dios. No el hombre. Aleluya. Mi Dios Padre. Aleluya. Santo mi Dios. Lo que traté de decirle. Cuando Aleluya. Tú hagas algo mal. No. No le pidas perdón al hombre. Tú tienes que pedirle perdón a Dios. Aleluya. Padre Santo. Porque Él hizo los cielos y la tierra. Fue Dios. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Mi alma te adora. Santo. Porque hoy en día. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Vamos a la iglesia a alabar al hombre. El hombre. Aleluya. No es Dios. Aleluya. Cuando tú entres a la iglesia. Alaba a Dios. Cuando tú entres a la iglesia. Es Dios. Aleluya. Santo que trabaja contigo. Mi Dios. Aleluya. Padre. No sé por qué estoy diciendo esto. Pero cuando entres a la iglesia. Aleluya. Es para buscar presencia de Dios. No presencia del hombre. Cuando entres a la iglesia. Es para buscar presencia de Dios. No presencia del hombre. Aleluya. Mi Dios Padre. Santo. Aleluya. Mi Dios poderoso. Es para buscar a Dios. Aleluya. Padre. El Padre. El Hijo y Espíritu Santo. Mi Dios. Santo Padre. No vamos a la iglesia a alabar al hombre. Vamos a la iglesia a alabar a Dios. Santo Padre. Aleluya. Mi Dios poderoso. Mi alma te adora y te pertenece. Padre. Santo. Vamos a la iglesia a alabar a Dios. Vamos a someternos con Dios. Aleluya. Tenemos que someternos con Dios. Aleluya. Padre. Aleluya. Mi Dios poderoso. Padre. Mi alma te adora, Padre Santo. Para ir terminando. Aleluya. Santo mi Dios. La gloria sea para Dios. Santo mi Dios. Para aclarar. Si le hiciste algo malo al hombre. Pues pidele perdón. Pero lo que estaba diciendo. Era que. Cuando uno va a la iglesia. Es para buscar presencia de Dios. No para buscar presencia del hombre. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. No importa quien sea el hombre. Aleluya. Pero Dios va primero que el hombre. Dios va primero que el hombre. Aleluya. Para aclarar eso. Aleluya. Santo mi Dios. Pero si le hiciste algo a alguien. Pírales perdón. Aleluya. Porque nosotros somos la luz. Y tenemos que hacer la diferencia. Si le hiciste algo malo a alguien. Pírales perdón. Y adoríate. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Pero lo que estaba tratando de decir. Aleluya. Era. Cuando vayas a la iglesia. Busca presencia de Dios. Y no del hombre. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Hasta aquí me dio Dios. Aleluya. Padre Santo. No quiero. Santo mi Dios Padre. Poner más que lo que me dio Dios. Aleluya. Mi Dios. Le doy gracias a Dios. Aleluya. Le doy gracias a mis pastores. Jimmy y Leslie Cruz. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Y como dije estoy en Iglesia Slambones del Espíritu. Y estamos allí en 242. Bone Street de Dorchester. Aleluya. Mi Dios Padre Santo. Santo sea tu nombre. Mi Dios Padre. Aleluya. Te doy gracias a mis pastores. A mi Dios. En esta hora voy a pedir a Pastor Jimmy. Santo mi Dios Padre. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dios bendiga a Dios. Amén. Siga bendiciendo a nuestro hermano John. Aleluya. Gloria en nombre de Dios. Un joven. Amén. Dedicado a Dios. Y buscando presencia de Dios. Así como lo puede hacer joven. Usted también lo puede hacer. Así que hacia adelante. Cualquier cosa puede comunicarse con nosotros. Para invitaciones o cualquier cosa. Amén. Llámanos al 857-869-7790. 857-869-7790. O puedes llamar al evangelista Adán Rivera o aquí a postreros tiempos. Y ellos van a hacer, amén, llegar su petición o información a nosotros. Gloria en nombre del Señor. Así que Dios te bendiga John. Amén. Gloria en nombre del Señor. Hacia adelante en el Señor. Gloria en el Señor. Así que hay peticiones por ahí. Han llamado de diferentes lugares. De Puerto Rico. Han llamado de España y otros países. Gloria en nombre del Señor. Pero yo voy a dejar a nuestro hermano Adán Rivera. Amén. Que es el director de esta. Su programación. Cristo liberta el cautivo. A que él pues entonces se escargue de estas peticiones. Oramos. Amén. Y así pues Dios continúa haciendo. Amén. Como ha venido haciendo. Así que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y hacia adelante en el Señor. Dios le bendiga. Amén. Gloria. Así en nombre del Señor. Aleluya. Estos jóvenes. Estos jóvenes así. Hay que respaldarlos. Hay que respaldar a estos jóvenes. Gloria en nombre del Señor. Hay que dar la oportunidad. Así también como nos la dieron a nosotros. Gloria en nombre del Señor. Hay que darle también esta oportunidad. Que se levantan con ese llamamiento de Dios. Y ese desibaldiente de predicar el Evangelio. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. Y que mejor que nosotros. Aleluya. Que hemos sabido. Aleluya. Por encima de todas las cosas. Aleluya. Que nos han venido de otra vida. Nos hemos permitido en pie. Bajo la gracia y la ayuda del Señor. Y las oraciones de ustedes. Como siempre he dicho. Siempre las oraciones de ustedes. Para mí son bien importantes. Que usted me ponga en sus rodillas. Que usted me ponga en sus oraciones. Para que yo siga manteniendo. Manso y sumiso a la presencia del Señor. Les damos gracias a Brooklyn, New York. Las Votas, Massachusetts. Salem, Massachusetts. Puerto Rico. Y nos vemos por Massachusetts. Que tuvieron en la sintonía. Gloria en nombre del Señor. También. Casa de restauración. La última cosecha. Pide la oración. Pastor María Ayala. Amén. Aleluya. Saluda al Pastor Evangelista. Henry Santiago. Diago Ministerio en la Gran Gracia Divina. Antonia Vázquez. Oración por trabajo. Evangelista oración. Por la Ángel Vázquez. Evangelista Ángel Vázquez. Aleluya. Oscar Bailan. Que Dios lo usa. Que Dios lo siga usando con unción. Aleluya. Y también saluda a la programación. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. Carmen Rivera. Por un carro. También vamos a orar por eso. Dios. El Dios de nosotros. El Dios de la plata. Gloria en nombre del Señor. Manuel de Chile. Ramón Acaballo. Hola hermano. Le quiero pedir la oración por mi bebé. Que nació 25 libras. 25. 25. Nació 25. Pero es prematuro. Y lo tengo interno. Mano. No se preocupe. Dios. Tiene todo en control. El mayor mío. Adán Rivera. Se llama igual que yo. Me salió prematuro. También. Siete vecinos. Y para iguales completar. Yo creo que yo he dicho el testimonio aquí. El primer pulmón se le cerró. Aleluya. De aire. Aleluya. Y se lo pudieron haber abierto. Y no hace que el doctor nos da. La noticia. Que si se le cerraba el otro. Aleluya. Se podía ir. Aleluya. Y mi esposa. Alara. La mamá de mis hijos. Tuvo. Un sueño con la mano de Dios. Y la cabacita del niño. Cuando le dieron la otra noticia. Que el otro pulmón se le cerró. Le hicieron dos rotitos. Gloria en nombre del Señor. Pero. Quién es mi hijo. Ahora más grande que yo. Más fuerte. Más hermoso. Aleluya. Que fue el mío. El mío. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Estamos contentos hermano. Aleluya. Ese es un conversazo ahora. Gloria en nombre del Señor. Sé que esto es para usted hermanita. Ya que usted pide la oración. Aleluya. Por su Dios prematuro. No se preocupe. Aleluya. Lo vamos a tener en oración. Y cuando usted lo tenga grande. Robusto. Y hermoso. Gloria en nombre del Señor. Usted se va a acordar. Aleluya. Que hubo un Dios poderoso. Que tiene la mano. De su niño. En las manos de él. Gloria en nombre del Señor. También verdad. Le quiero volver a recordar. En abril 18 y 19. Campaña. Aleluya. Con María Rodríguez. Aleluya. Noche. Noches. Porque son dos noches. De liberación. Aleluya. Yo también le pongo. De sanidad y de milagro. Gloria en nombre del Señor. Noche de liberación. Sanidad y milagro. Que lleven los cojos. Que lleven los mandos. Llegate ahí los cojos. Los moncos. Los sueldos. Toda esa gente. Aleluya. Que los dos. Es más. Hasta aquellos hermanos. Que le dijeron. Que los dos. Te le dijeron. Que ya no fue de más. Allí llégate también. Aleluya. Porque la última palabra. La tiene Dios. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Oración por Argentina. Argentina Ríos. Por salud. Fue operada. Georgina. Georgina. Ay. Georgina. Ay. Ay. Y se está recuperando. Vamos a orar también. Aleluya. Por estas lindas peticiones. Gloria en nombre del Señor. Le damos la gloria y la honra. Gracias hermano. Nuevamente le doy. Aleluya. Cada vez que vengo aquí. Aleluya. Salgo bien contento. Porque. Aleluya. Esa fanaticada. Aleluya. De esta programación. Cristo Eleverte. El cautivo. Aleluya. Incorporado. Contra el mano y amigo. Evangelista. Señora de Rivera. Siempre hay gente que está en la sintonía. Siempre hay gente que está en el tanto de los mensajes. Colombia. España. Finlandia. Colombia. España. Finlandia. Gloria. México. Segundo lugar. También. El Salvador. Honduras. El Salvador. Honduras. Canadá. Canadá. Amén. Gloria. Hombre del Señor. Siempre le damos la gloria y la honra a Dios. Y siempre le damos las gracias. A saludos oyentes de esos países. Esas naciones. Aleluya. Cada vez que yo oigo esos países. Esos estados. Aleluya. Estas peticiones. Aleluya. Que me lleguen a mis personas. En esta programación. Me motivan a continuar hacia adelante hermano. Me motivan. A seguir preparándome más. Me motivan a seguir buscando más de Dios. Me motivan a seguir trayendo muchachos jóvenes. Saludan con muchachos que predico hoy. Con ese deseo ambiente de predicar el evangelio. Gloria al nombre del Señor. La República Dominicana. Número 8. La República Dominicana. Gloria al nombre del Señor. Está en el número 8. Aquí en portelotipo.com. Tienen que conectarse más. Aleluya. Se van a seguir sintonizando en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Ya hemos dicho las peticiones. Ya le damos gracias a Dios. Por todas esas naciones de esos países. ¿Qué dice? ¿Ah? Dos minutos. Dos minutos. Ya me están cortando. Ya que eso es lo que no me gusta a mí de aquí. Rabide. Dos minutos. Un minuto. Y me cortan. Ay Dios mío. Qué problema. Pero hay que hacerlo así. Porque hay que someterse también al horario. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer la oración. Nombre del nombre del Señor. Padre. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Te damos la gloria y la honra. Por este lindo privilegio. Que tú me has permitido una vez más. Llevar esta programación. Aleluya. Cristo. Le va a estar cautivo incorporado. Aleluya. Con mi persona. En esta ocasión te pido que tú sigas usando el muchacho que predicó en esta noche. Gloria. Con poder y gloria. Y que tú sigas bendiciendo esta programación. Y que tú sigas bendiciendo a esos televidentes. De la vida por internet. Y esos radio oyentes que estuvieran escuchando la programación. Que tú los bendigas. Que tú le multipliques la bendición. Que tú le des salud. En el nombre de Jesús. Te desearé. Padre mío. Padre. Esta programación ha salido del corazón tuyo. Puesto el corazón de nuestro hermano por mente. Para que esta radio emisión. Apuesto el tiempo. Sigue hacia adelante. Padre mío. Te pido. Dios mío. Que tú sigas. Aleluya. Atrayendo gente. Y que tú sigas atrayendo la economía. Padre mío. En el nombre de Jesús. Te naceré. Mi número de teléfono es el 781-975-2216. 781-975-2216. Y le digo una vez más. Aleluya. A ver. 18 y 19. Campaña con mi persona. Aleluya. A la pastora María Rodríguez. Rodríguez. 201. A Hypal Avenue. Noche de liberación y sanidad. Para adelante y para el cielo. Dios me lo bendiga. Luz. Sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia. Y yo sí.